Doctora Hablan los negros del combo Hablan los negros del combo Contestan los de tu mano Contestan los de tu mano Hablan los negros del combo Hablan los negros del combo Contestan los de tu mano Contestan los de tu mano Alandurundurundurundá Alandurundurundurundá Lo de Salamanca dicen Lo de Lambayeque dicen Ensaña como estarán Ensaña como estarán Alandurundurundurundurundá Alandurundurundurundá De dónde vienes, vienes De dónde vienes ahora Y vengo de la laguna y de Cegar Doctora de Cegar Ahora de Cegar Doctora de Cegar Ahora de Cegar Doctora de Cegar Y ahora De Cegar Y ahora de Cegar De Cegar De Cegar Doctora De Cegar De Cegar Doctora de cegar, de cegar, doctora. Hablan los negros del combo, hablan los negros del combo, contestan los de tu mano, contestan los de tu mano. Hablan los negros del combo, hablan los negros del combo, contestan los de tu mano, contestan los de tu mano. Hablan los negros del combo, contestan los de tu mano, contestan los de tu mano. Los de Lampalle que dicen, los de Salamanca dicen, ensaña como estarán, ensaña como estarán. De dónde vienes, vienes, de dónde vienes ahora, y vengo de la laguna y de cegar, doctora de cegar, ahora de cegar, doctora de cegar, y ahora.